Hoy vamos a preparar unos calabacines rellenos de jamón cocido Primero de todo lavamos el calabacín Cortamos los extremos Y lo partimos por la mitad Una vez lo tenemos partido por la mitad Hacemos unos cortes en cruz a cada mitad Así luego los metemos en el microondas y los hacemos al vapor Los sazonamos con un poquito de sal Y aceite Lo envolvemos con firma Música Música Y pinchamos el film con un tenedor Y lo introducimos al microondas durante 8 minutos Música Mientras está en el microondas pelamos media cebolla Música Y mezcamos a trocitos Posteriormente las sofreímos en una sartén con un poco de aceite Cortamos el jamón cocido en trocitos pequeños Y preparamos el queso rallado También tenemos que preparar un huevo duro o un huevo revuelto Posteriormente lo cortamos a trocitos Una vez han pasado los 8 minutos Sacamos del microondas el calabacín y lo vaciamos Con una cuchara vaciamos ambas partes del calabacín Una vez ya tenemos preparados los ingredientes La cebolla, jamón cocido, el calabacín, el queso rallado y el huevo Los incorporamos en un bol y movemos por una parte el calabacín El jamón cocido La cebolla El huevo Y mezclamos En una bandeja de horno colocamos el calabacín vaciado Y añadimos la mezcla ¡Gracias! ¡Suscríbete! Posteriormente le ponemos por encima el queso rallado al gusto Y horneamos a 200 grados durante 20 minutos Y listo, buenísimo